Crónicas 19 De los amonitas a Hanún, es que David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos. ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Cuatro prendió, pues, Hanún a los servidores de David, le errató, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Cinco fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo, quedaos en Jerico hasta que os crezca la barba y después volveréis seis. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram de Mesopotamia, de Aram de Maacá y de Soba. Siete tomaron a sueldo treinta y dos mil carros y al rey de Maacá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. Ocho David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Nueve salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Diez viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Once puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Doce dijo Joab, si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré en tu socorro. Trece ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Catorce y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Quince viendo a los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad, mientras que Joab volvió a Jerusalén. Dieciséis al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofak, jefe de las tropas de Adadeser. Diecisiete se dio aviso a David, que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde ellos estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos y estos trabaron combate con él. Dieciocho huyeron los arameos ante Israel, y David mató a los arameos siete mil hombres de carro y cuarenta mil hombres de a pie. Mató también a Sofak, jefe del ejército. Diecinueve cuando los vasallos de Adadeser vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Y los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los armonitas.